Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Abrázame fuerte, Espíritu Santo Consuela mi alma, renueva mi vida Restaura mi ser Abrázame fuerte, Espíritu Santo Consuela mi alma, renueva mi vida Restaura mi ser Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar Abrázame fuerte, Espíritu Santo Consuela mi alma, renueva mi vida Restaura mi ser Abrázame fuerte, Espíritu Santo Consuela mi alma, renueva mi vida Restaura mi ser Y abrázame fuerte, Espíritu Santo Y abrázame fuerte, Espíritu Santo Consuela mi alma, renueva mi vida Restaura mi ser Bienvenido a este lugar Restaura mi ser Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Abrázame fuerte, Espíritu Santo Consuela mi alma, renueva mi vida Restaura mi ser Y abrázame fuerte, Espíritu Santo Bienvenido, Espíritu Santo Consuela mi alma, renueva mi vida Restaura mi ser Y abrázame fuerte, Espíritu Santo Consuela mi alma, renueva mi vida Restaura mi ser Y abrázame fuerte, Espíritu Santo Y abrázame fuerte, Espíritu Santo Consuela mi alma, renueva mi vida Restaura mi ser Y abrázame fuerte, Espíritu Santo Consuela mi alma, renueva mi vida Restaura mi ser Y abrázame fuerte, Espíritu Santo Consuela mi alma, renueva mi vida Restaura mi ser Consuela mi alma, renueva mi vida Restaura mi ser Consuela mi alma, renueva mi vida Restaura mi ser Restaura mi ser Consuela mi alma, renueva mi vida Restaura mi ser Consuela mi alma, renueva mi vida Restaura mi ser